José Luis Lozano Garate, diputado del partido Nueva Alianza en el Congreso local, anuncia que se habrán de invertir 2 millones y medio de pesos en la remodelación de 40 canchas deportivas del municipio de Tepic y algunas zonas rurales. Esto para brindar a la juventud más espacios deportivos y evitar que los jóvenes se hundan en el abismo del alcohol y las drogas. Entre las áreas deportivas que serán renovadas dentro del municipio de Tepic, Lozano Garate dijo que está la cancha de la provincia, La Caminera, Lindavista, El Ejido, Puerta de la Laguna, Taxistas e Infonavilos Fresnos. Las canchas que se rehabilitarán de la zona rural es la cancha que está en el aguacate, lo del amedo, la fortuna, el pichón, el rincón y el trapichillo, con una inversión aproximada de 2 millones y medio de pesos en cuanto a la rehabilitación de estos espacios deportivos. Entonces, bueno, esta promesa o este trabajo que se realizó desde diciembre del 2008 mediante la modificación del presupuesto de ingresos se ve cristalizado. Entonces, aquí, bueno, la buena voluntad del gobernador en cuanto a darle seguimiento a esto y, bueno, la Secretaría de Obras Públicas, que es la secretaría que ejecutará este recurso. Se cumplió, se cumplió definitivamente. Bueno, estaremos trabajando para el 2010 para que este presupuesto también se siga manejando en la conservación y mantenimiento de la infraestructura deportiva y, bueno, empezar a abarcar otros municipios del Estado de Nayarit. Puntualizó el legislador del partido Nueva Alianza.